¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? Nuestra ciudad de Buenos Aires tiene un rol preponderante, tiene un rol de liderazgo, lo ha tenido siempre. Tenemos hoy un poder judicial joven, aún más joven que nuestra constitución, lógicamente, al que todavía le falta consolidar ese proceso de autonomía y de pleno ejercicio de sus competencias. Y nos toca a nosotros en este momento, de particular coyuntura y de particular actualidad, discutir primero a nuestros representantes en el Congreso, en la ley que se está debatiendo, y Dios quiera prontamente luego a todos nosotros, la definitiva consolidación y el traspaso de las competencias de la justicia ordinaria al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Es importante que la ciudad cree los juzgados de justicia vecinal. La constitución es la norma suprema de un Estado y del Estado, Ciudad Estado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una evaluación a 20 años, como yo decía recién, y lo que implica que estamos en pleno proceso de traspaso de competencias. Ya se hizo el traspaso de la Policía Federal y estamos ya en el camino del traspaso de competencias judiciales. De hecho, también se creó en el Consejo una nueva comisión, que es la Comisión de Traspaso. La verdad es que habla de un compromiso muy grande por parte del Consejo con la Constitución, con el cumplimiento de la normativa y con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, lo que estoy totalmente de acuerdo. Por arriba del 70% de la gente tiene poca confianza o directamente ninguna confianza en lo que es la justicia. Y creo que por delante, a partir de la transferencia de las jurisdicciones, ya no de las competencias, sino de las jurisdicciones, tenemos otro desafío muy grande frente a nosotros. Y es una oportunidad histórica. Convocarnos todos, los porteños, a esta tarea. Revertir la imagen negativa que tiene y satisfacer y poder satisfacer la demanda de justicia que tienen los ciudadanos. Si hay decisión política, digamos, de ambas jurisdicciones, yo creo que esta es la oportunidad histórica para darlo. Y, concretamente, desde el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura, estamos preparando o estamos buscando todos los elementos como para estar preparados justamente para esa transferencia, para cumplir con ese mandato constitucional incumplido ya hace más de 20 años. Creo que hay que plantear, en lugar de una política de seducción, una decisión política de definir el Poder Judicial de la Ciudad desde sus instituciones y ejerciendo también el mandato constitucional local, tanto por parte de la legislatura y, de manera más cercana, el Consejo de la Magistratura, en lo que le resulta pertinente.